Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a reciclar una caja de zapatos y le vamos a dar una decoración navideña. En ella podremos guardar la decoración de Navidad para el año que viene o podremos guardar cualquier otra cosita de Navidad. Incluso podemos usarla para meter regalos. Ya veréis qué preciosa va a quedar. Lo primero que voy a hacer es tapar las esquinas con papel kraft adhesivo. También podemos hacerlo con cinta de carrocero o cinta de pintor. Sellando de esta forma las esquinas nos va a quedar el trabajo mucho más pulido y más bonito. También voy a sellar las esquinas de la tapadera. Una vez que haya sellado todas las esquinas vamos a aplicar una capa de imprimación. Yo voy a utilizar imprimación todoterreno pero puedes utilizar también gesso. Esta capa de imprimación o gesso además de preparar la superficie para después aplicar pintura también nos va a proporcionar una base blanca ya que las cajas de zapatos normalmente son de colores. Para la decoración voy a utilizar esta servilleta que bueno, tiene forma de blonda pero eso da igual. Si tenéis una servilleta cuadrada da lo mismo, podéis utilizarla también. La voy a recortar y lo bueno de esta servilleta es que tiene fondo blanco así que va a ser muy fácil. Una vez recortada la servilleta he quitado las dos capas blancas de detrás y me he quedado solamente con la capa decorada. La voy a colocar en su sitio y con un pincel ancho y plano y pegamento para decoupage la voy a pegar en la caja. Pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera con el pincel bastante cargado de pegamento. Es muy importante que no apretemos el pincel. Tenemos que deslizarlo suavemente para no romper la servilleta. Y siempre, siempre, siempre el pincel muy mojado. No debemos arrastrar el pincel seco porque también se rompería la servilleta. De esta forma vamos a decorar los cuatro laterales de la caja. Si quieres ir quitando el sobrante de servilleta puedes ir haciéndolo con mucho cuidado ahora que está mojado. Si no te atreves porque puede romper por donde no debes, espera a que la servilleta esté seca y entonces lo cortas con una tijera. Y de la misma forma vamos a seguir decorando la caja. Como siempre te dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Para decorar la tapa vamos a utilizar un trozo de servilleta linclas. Este tipo de servilleta es parecida al fieltro. Con lo que si no la tienes puedes utilizar tela o fieltro. Este tipo de servilletas son en tamaño XL. Son más grandes que las normales. Y no tienen capas. Además tienen una textura como digo parecida al fieltro. Este tipo de servilletas, las linclas, las puedes encontrar en Dipinto Diblu. Os dejaré también el enlace en la cajita de información del vídeo. Pero bueno que si no tienes esta servilleta no pasa absolutamente nada. Puedes utilizar tela o fieltro. Ahora voy a dar unos pequeños cortes en los laterales para que no haga mucho bulto. Voy a cortar un cuadradito y así la servilleta queda perfecta. Voy a pegarla también en los laterales con cola blanca. Una vez forrada la tapa os debe quedar algo así. Para decorar las esquinitas de la tapa he cortado cuatro círculos con goma eva de color dorado, con purpurina dorada. Y a estos circulitos les voy a cortar un cuarto. Ya tengo recortados los circulitos y ahora con silicona caliente voy a pegarlos en las esquinas de la caja. Y fijaros que se ajusta perfectamente. Ahora voy a pintar la parte de abajo de la caja de zapatos en blanco. Voy a cubrir con pintura toda la zona que no tiene decoupage. Con pintura trílica dorada voy a pintar unas pequeñas ramitas para decorar la zona que ha quedado en blanco. De esta forma, alargando las ramas voy a decorar la parte blanca porque ha quedado muy sosa. Si queréis podéis hacerlo también con un extensil. Con pintura metalizada en color rojo voy a pintar unas pequeñas bolitas. Voy a utilizar un palito de madera pero también podéis usar la parte de atrás de un pincel. Y por último aplicaremos una capa de barniz. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Una cajita que nos puede servir para meter algún regalito o para guardar los adornos de navidad. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo la lista de todos los materiales en la cajita de información del vídeo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos. Gracias. 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 Gracias.